Bueno, estamos en campaña todavía. Yo le invito a esta solicita. Yo tengo una guadela ahí a la uva. Ah, ya, ya. Y trabajo ahí. Ya, chao, mamita. Chao. Me llamo Alicia de la Cruz. Ya, Alicia. ¿Cuál es su expectativa ahora que se va a reunir con el presidente, señor PPK? Mire, voy a escuchar un poco y le voy a hablar de la transición. Hay bastante por hacer. ¿Ya se han conformado las comisiones? Sí, las comisiones ya las tenemos. Ahora hay que ir a los ministerios y otros lugares también, ¿no? PetroPerú, por ejemplo, es importante. Salud. ¿Va a viajar a Cusco? También TV Perú lo va a acompañar en esas actividades. Mañana viajo a Cusco, sí. ¿Va a ir al Inti Raimi también? Voy a saludar en el Inti Raimi y voy a ir a la San Antonio Abad, que me da un doctorado. Honoris causa, no un doctorado de verdad. Joven, le saluda por allá, le saluda arriba, mira, mira, mira. Recibe los saludos de acá el presidente electo, aquí en San Isidro. En Perú conversando con el señor Kuchinsky. En Moncloa, Moncloa con libertadores. También se va a reunir con los gobernadores regionales también, en Cusco. Sí, sí. Ese es el objeto del viaje. Dios supiera que no me haría. Señor PPK, y cuanto al premier, que es gordito, que es joven. Tiene pelo verde y aretes y toca guitarra. Pero todavía, ¿cuándo se va a oficializar eso? No, eso falta un montón. Todavía ni siquiera ha pensado en eso. No, no, no. Pero... No, no, no.